¡Suscríbete al canal! ¡No miro, no miro! ¡Espera! Mmm... Bicicletas Las viejas pantuflas de bicicleta, ¿eh? Vas a salir en el video de preguntas ¡Vamos pues! ¿Ya? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video Qué bueno que... Listo. Qué bueno que hiciste Ver una vez más uno de mis videos Hoy es miércoles, se había dicho que todos los miércoles Iba a subir un video Respondiendo a sus preguntas Y adivinen qué pasó ¡Sip! No lo hice durante tres semanas Es que lo que pasa es que... Sí, yo... Sí, eso no importa, aquí estamos Hoy es miércoles y va a ser miércoles De respondiendo a sus comentarios Y el video del día de hoy va a ser diferente Porque tenemos una invitada especial Que me va a ayudar a responder Sus comentarios Y esa invitada especial es... Dese tu nombre, tu color favorito Y qué hiciste en las vacaciones Colegio, pues Daniela, ¿qué era la otra? Azul y amarillo Y qué hiciste en las vacaciones No me acuerdo Y así querés salir en el video, Titi Así me rogaste salir Bueno Salí desenfocado Es que está al mismo nivel que yo Trae la silla ¿Pero la quién? ¿Qué miraste en YouTube? Que miro cosas, no mires Bueno, no sabemos si está enfocado o no Y hoy la Titi me ayudará a responder Pero, antes de todo Vamos a hacerte una pregunta, Titi ¿Qué pensás de lo del volcán Y todo eso que está pasando aquí en Guatemala? Nada Nada Que fue una... Catastrofe Que hay que ayudar a la gente Pero también que toda la gente iba a ayudar Y lo tenía que subir a sus redes sociales Si ayudas es porque tú querés, ¿no? Pero, ay, sí, miren, ayudé Pues que hay que ayudar a la gente Y que lo hagas de corazón Y no solo porque todo Esto no es así Si no sabes Si no sos de aquí De Guatemala Lo que pasó es que Hizo erupción un volcán Aquí va a estar un video Pongan el video Y entonces, hay mucha gente que ya no tiene casa o algo así Sí Están dando víveres Muchos centros comerciales y restaurantes Entonces, si tú sos de Guatemala Puedes ir a entregar víveres a uno de estos No te voy a dejar ninguno acá Porque todas las redes sociales están tapizados de eso Entonces, con que te metas un rato a Instagram o a Facebook Ya vas a encontrar un lugar para ir a donar, ¿verdad? Sí, es cierto Hay un montón Ajá ¿Que llegan de donar o...? Sí, pero busquen lugares donde no sean del gobierno Porque casi nunca los llevan Sino que se quedan en bodegas Sino que busquen como personas o proyectos Que de verdad sí los llevan Entonces, en el último video En este video dejaron 83 comentarios Pero no vamos a responder todos Porque nos tardaríamos mucho tiempo Entonces, vamos a responder solo Veinte Veinte Y en este video le pueden dejar comentarios a la Titi Y los va a responder ¿Verdad? Gatita Cuyán Gatita Cuyán Y ella pone ¿Por qué te estás riendo de ella? Ella puso Diego, qué guapo sos Diego, me gusta tu gorra Diego, me gusta tu peluche de oso ¡Gracias! Tú responde eso Diego, qué guapo sos Ese era lo que se llama Ajá No, no sos guapo Me gusta tu gorra No sé qué gorra estabas usando ahí La verdad era esa Sí, está cool ¿Y qué otra cosa? Me gusta tu peluche Me gusta tu peluche de oso Eh, sí A mí también, supongo Lo divertido de esto es que hay O sea, la gente respondió Adentro de eso Le respondieron a ella Le pusieron Me mataste ¡Ey, no! No le digas guapo Solo yo le diré guapo Dulce Mota ¿Qué es ese nombre? Ajá Y Gatita Cuyán respondió ¡Pero qué puta! Diego es mío Yo soy el Arangoliver número uno ¿Ok? Y la nada llegó David Y se... y puso ¡Ja! Y Dulce Mota puso Y después Jonathan Juárez puso ¡Ja! Después Dulce Mota le respondió ¡Claro que no! ¿Qué pensás de eso? ¿Tus fans son tiernos? Son tiernos porque se insultan ¿Ves eso? Tienen obsesión contigo, Diego Todos lo tienen ¡Rui! ¿Tengo que leer de quién es o no? Sí, desde quién es Mario Enrique García Me gustan... Me gustan tus videos bro Saludos desde Shela Yeah Bendiciones Nuevo Sub Y un montón de Moise Gracias, saludos hasta Shela también Que... ¡Ay Dios mío! Es que se me olvidó Le dejé... Eh... Gracias, saludos a Shela también Y qué bueno que sos nuevo Sub Me gusta que hayan nuevos Si sos nuevo, poné ya... No fue así ¿Qué? No fue como así Gracias, nuevo Sub ¡Oh, yeah! Si sos nuevo aquí Puedes poder abajo Nuevo Sub Y probablemente vas a salir en el siguiente video Ahorita van a salir aquí Todos los que pusieron nuevo Sub Este va a ser el efecto de sonido Para que salgan No, como un... O algo así No salieron Más fuerte, vale Sí, me voy a romper, no Más fuerte Más Ahí está Ahora sí salieron Ellos son los nuevos suscriptores del video pasado El video Brock Deer puso ¡Ay qué feo eres! ¿Te pareces a Omar Borcán? ¿Quién es Omar Borcán? No sé, tampoco ¿Quién es Omar Borcán? Lo vamos a buscar Digo, ¿qué estabas buscando en internet? La Titina sabe qué es esto Si tú sabes Puedes poner abajo Yo soy cool Yo soy cool Así como lo dije Cool Omar... Bor... ¿Qué? ¿Crees que me parezco a Omar Borcán? No Ahí está Omar Borcán Digo, ni siquiera tenés... Bueno, es medio barba ¿Pero qué? A ver, Diego Vicente Ruiz Vine acá por malas amistades Yo también me llamo Diego Gracias, lo anotamos en tu nombre Tus malas amistades te enseñan mis videos O sea, mis videos son malos dirías Tres malas palabras, pero no ¿Qué pensás de que hayan tres comentarios seguidos que dicen Yayu y Diego, Yayu y Diego, Yayu y Diego? El Sofía Monzón, Fernanda Lutini y Kimberly Rodríguez Estoy segura que la primera que lo puso vio el segundo Luego lo escribió y la tercera igual O sea, estás diciéndole que les copiaron Sí, eran amigas viendo el video y entonces cada una... Comenten cincuenta veces Yayu y Diego El que comente cincuenta veces va a salir en un video Ey Oh, eso está bueno Soy Isaac9 Pero no te miras ni siquiera Dale, léelo Y dice... Diego, solo has videos de Jime y tu hermana ¿Qué? ¿Qué pensás? ¿Debería de hacer solo videos tuyos y de la Jime? La Jime ya no va a salir en este canal nunca más Somos cool Está vetada Y tú también, ese es tu último video Mírenla por última vez Si tú saliste también podría ser Arango Art De hecho, sí Siguiente, Darcy Arias Dice... Me gusta mucho la forma que editas videos Este no porque es muy fresh Más fresh Pero es que lo puso así como... Me gusta como editas videos Este no porque es más fresh Pero si me parece mucho tu contenido Seguila rompiendo Te voy a hacer la cara ¿Qué pensás de su comentario? Pues tienes razón, también me gusta como editas Y este no porque es más fresh ¿Qué pensás de eso en específico? Te tienes que esforzar más Tal vez si él piensa que está más fresh Tal vez ponerle más cosas a tus videos Decís que ahorita deberían salir muchas cosas aquí No hombre, no O sea más, no sé Efectos Efectos ¿Qué efectos? Como de PowerPoint Efectos de PowerPoint Siguiente pregunta Diego, ¿qué haces? Diego, Juan Desde lejos se divisa mi tremenda longaniza Al colgarte la repisa tu pupusa descuartiza ¿Qué? Ay, no, ¿por qué leí esa cosa? ¿Qué pensás de ese comentario? Te toca a ti, no a mí Pero ya, ya ¿Qué es eso? ¿Qué es esa rima tan mala? Lo lejos Me recuerda a mis amigos del colegio Pero imagínate eso como literal Desde lejos se divisa mi tremenda longaniza Estoy segura de que no Estás viendo un pene desde lejos Estoy segura de que Colgando en una repisa ¿Cómo el pene te va a llegar a la repisa? Y tu pupusa O sea, ¿por qué tu pene va a destruir una pupusa? Tu pupusa Ah, yo comiéndome una pupusa Es que yo no soy de esos Bulgares Bulgares Comenten abajo Diego, Juan, vulgar Con tres Bs VULGAR VULGAR No, mira VULGAR VULGAR no es con B Te lo decí VULGAR VULGAR Ahí está Hace más minisketch Gracias, Gerardo Vega Sí, vamos a hacer más minisketch Hoy es miércoles Mañana Me voy a juntar con la Jime Y Ruth a hacer minisketches Lo que no, Jime Va, la Jime ya regresó Tal vez iba a regresar en un minisketch Solo en uno Ibas a ir atrás Luego, Titi y tu amigo Jorge Castillo dice ¿Y si ya lo soy? Igual comento ¿Cómo así? Porque diga nuevo sub Ah, es que yo puse que dijeran Si eran nuevos Que pusieran nuevo sub Hola Jorge Pero ella es nuevo, entonces puso ¿Y si ya lo soy? Viejo sub Viejo sub Me gustan las manías Carlos Ben Ben 10 Ben 10 Algo muy especial Ya que lo pediste Lo voy a comentar Nuevo suscriptor ¿Qué pensás de Carlos Ben 10? Que como ya es un suscriptor más Ahora tiene que comentar viejo sub Ahora Carlos Ben 10 comentas viejo sub Y vas a salir en el próximo video No, tampoco Carlos Taracena Qué chulo el pelo que tienes dentro de la nariz Ah, igual que el oso preso Otra vez si miran tus cosas El oso preso, Titi a todos les gusta el oso preso Tampoco va a salir otra vez El oso preso habla a veces Hey, ¿qué están diciendo de mí? Viste, decir algo al oso Qué guapo ¡Andate! ¡A la ver! No contestas ¡A la ver! Me encantas Diego XD XD Corazón Sos muy chulo y tus videos son muy buenos Y eres muy gracioso Un mono ¿En qué universidad estudias? ¿Quieres salir en tu video? Bye ¿Te toca responder ese? Digo, estudia en la... Hey, no les digas Me van a llegar a buscar Tú pusiste mi colegio en el video pasado Así que tengo de ahí Gracias Trish Hidalgo Qué buen nombre Trish Guicho Se supone que es guicho No sé si se refiere a guicho 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 Ahí dice guicho Ahí dice guicho Me gusta tu pared, está cool Gracias, guicho También me gusta mi pared A veces la subo en las noches Siguiente ¿Por qué jodidos nunca soy el primer comentario? Y está enojado porque puso una cara enojada Joel... Ah, Joel Chew Chew Joel Chew ¿Por qué jodidos él nunca es el primer comentario? ¿Por qué crees? Porque like No se apura a ver tus videos Cuando te salga la cosa de suscribirse De nuevo video te metes Y comentas cualquier cosa para ser el primero Primero tienen que poner la campanita que está ahí a la par de mi nombre Ajá Para que te salga con de nuevo video Y van a ser los primeros Y si son los primeros se van a ganar un brownie hecho por la Titi No Les va a regalar brownies a todos ¿Estás haciendo brownies? ¡Uy! Justamente ahorita está haciendo brownies para regalarle a todos ¿Están aquí? ¿Donde más pues? Brownie Nos vas a regalar a todos los del canal Una vez hice un popó igual ¡Diego no! ¡No! ¿Me das un pedazo? ¿Los vendes o qué? Sí, los vendes ¿Cuánto cuestan Titi? ¡Anunciate! Cinco quetzales ¡Todo eso! ¡Yeah! Realmente no ¡Está caliente! ¡Diego! ¡Adiós! Suscríbanse y eso Suscríbanse y todas esas cosas que dice Diego ¿Qué digo? ¡Suscríbanse y todas esas cosas que dice Diego! ¡Adiós! ¡Adiós!